hola amigos bienvenidos a tecno mi 2020 hoy he querido traerles un vídeo acerca de cómo reparar el televisor marca LLG Flandron este televisor tiene una falla que no quiere prender como pueden ver el LLG se encuentra apagado le vamos a dar a encender pero no enciende el televisor y mientras tenga el LLG apagado el televisor no va a responder en este caso nos vamos a ir a la placa nos vamos a ir primeramente a la salida horizontal porque es lo primero que uno revisa en un televisor cuando no quiere prender como pueden ver hay un corto medimos al colector y hay un corto cortocircuito por lo tanto esta salida se encuentra dañada vemos por la parte de abajo que ya hemos sacado la salida horizontal de su sitio la TTE 2170 ahí tienen el número de la salida horizontal ahora ya hemos reemplazado la salida horizontal como lo pueden ver remontamos otra salida horizontal ahí está el televisor y ahora pueden ver que ya el LLG se encuentra prendido ya prende el LLG y nos vamos a ir a prender el televisor le vamos a dar a encender a través del control remoto para que puedan ver como quedó el televisor ya el televisor está listo, está reparado bueno señores esto es todo por hoy les invito a suscribirse a mi canal TENGOMI 2020 gracias